¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. ¡Aquí me desamore, no me hagas padecer! ¡No ves que le estoy muriendo por culpa de tu querer! Dije que me quieres mucho, como yo te quiero a ti. Dije que me quieres mucho, compadece de mí. ¡El aplauso! ¡Dos, tres, sí! Con muchísimo amor, princesita, este bonito detalle de parte de Carolina. Vamos a cambiar de puesto, vamos a cambiar de lugar. Aquí adelante, princesa. ¡Pégale, mariachi! De parte de tu prima Carolina, con muchísimo amor. Y ahora sí, la familia me lleva con las palmitas, pero no importa las palmas, no nos gustan. Y ahora sí, la familia me lleva con las palmitas, pero no importa las palmas, no nos gustan. ¡No! ¡No! Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años que te cuide, que te cuide bastante, porque yo le digo a ti, también te cuidaré, y felicitaciones, si se oye, y el aplauso bien bonito de la reina de la noche, con muchísimo amor, preciosito, y ahora sí, me vas a regalar más, pero ahorita es bien bonita, no importa si son cortitas, ahorita la otra otra vez. Felicitaciones, muchas gracias a todos, otra vez, y siempre es bueno que para mí este día, a Carolina, muchas gracias, la quiero mucho, y el aplauso bien bonito de la reina de la noche, y el aplauso bien bonito de la reina de la noche, Yo creo que a todos los hombres, les puede pasar lo mismo, que cuando más ser padres, quisieran estar un día, y después de la que él cantó, y esta cambiante opinión, ganado, endedete el aplauso bien bonito de la noche... Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Y que de nadie duerme a ver Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuando las llego a querer Siempre hace casa mi niña Es mi amor Y un mundo mío Recollo que soy mi amor Con tantos orgullos Hueso, hueso y le pido Al Señor de que a poder Que un profesor te veré Y la se va a siempre querer Recuerda nuestros paquetes Show premium con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos, 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Juegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital en formato Full H El 거래� Oh ya sé Quince años Quino de nacer Ahora que más hermoso El amanece Llenamos de rosas Vuelve la luz y goza Como es lo de amor Es para Solita, niña bonita Hala, ha empezado a decir Solita, que le juega Brasos, que bajar Regalas un cura Miralas de solas Que bendicen su voz Es un enrique negado Desde el cielo azul Una bella del eterno Para su luz Que ilumine mi sendero Para ver mejor En el amor Es un enrique negado A mi soledad Para hacer de mi tristeza La felicidad Y es un sueño Que se haga en tu heredita Descobre Con perfumbre De poder ser En el amor A mi llena Ay, 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 ay De poder ser En el amor De poder ser La vida Es un sueño Con perfumbre La vida Es un sueño Que no hay En el amor Es un sueño Que no hay En el amor Con la media del eterno, parece la luz que ilumine mi sendero para ver mejor el amor. Es una herida que le da a su soledad, para hacer de su tristeza la felicidad. Y es un sueño que se ha vuelto en realidad y es flor con perfumidad. Y es un sueño que se ha vuelto en realidad y es flor con perfumidad. Y es un sueño que se ha vuelto en realidad y es flor con perfumidad. Gracias por ver el video. Sabes una cosa, tengo algo que decirte un sueño al empezar a explicar lo que te quiero en tu vida. Sabes no alcanzar. No encuentro las palabras y ven su limón brosa y su cuna rosa. No encuentro las palabras, sabes una cosa, no sé desde cuando llegaste de repente mi corazón me empieza a negar. Sabes una cosa, si el grito vio hermosa y te entrego en una rosa la vida que me pueda quedar. Gracias al cielo, por haberme conocido, por haberme conocido. Gracias al cielo, que me devuelvo a las espeladas. No encuentro las palabras, no encuentro las palabras, no encuentro las palabras, no encuentro las palabras, nunca de conocerte. Sabes, sabes una cosa, que yo te quiero y que sin mi amor te sentemos. Sabes una cosa, sabes una cosa. ¡Ven, ven! ¿Alguna canción que deseen dedicar o escuchar tú, lo que tú quieras? ¿Qué canción dicen los papitos, la familia? ¿Cuál es tu, lo que tú quieras? No sé cuál es María Chiloco María Chiloco Pero ya venimos con el show Otra canción antes del show Luna de Amarillo 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 Salmita y salmita. Chac, chac, chac. Buena corra de champanés, bienvenido sabiendo de tus amigos y valientes. Hoy cumple son además, de venimos a cantar la canción de Javier Vendé. Quiero cantar con el sol y el nivel que la vida siempre te sufrirá. Por los años que vas a cumplir y te alarguen los años de vida. Hoy vamos a hacer nuestras copas, brindaremos contigo esta noche por los años que vas a cumplir cuando siempre brindando la soce. Hoy celebremos, señores, con gustos, este día de placer y del costo, este día de encuentres gustosa y te quino tu pie y el corazón. Hay un bebé, me dice en el mundo, sin que nadie me entusque en ti, pero tu vienes un obrero en tu frente con el oro y las gozas del mar. Música Dios me olvida, ¿dónde están? Que vas a escuchar mi amor. ¡Hil es el bebé! ¡Hil es el bebé! Y con su amor, el día fluido, ¿no se pierdo, mientras gozando a su amigo? ¡Ay, cómo! Mi cara Y al saber que no hay quien Y al saber que no hay quien Y al saber que no hay que ser contigo Ay, mi cara Ay, mi cara, mi cara, mi cara Es el nombre que yo llevo Y ahora sí necesito las patitas Pero de toda la familia bien fuertes las bailas, porque hablamos con el sabadeo y esto me suena, un, dos, tres, vaya ching, fuertes las patrinas, ahora si nos vamos con las partes en el suelo de nuestra sesión, un, dos, tres, vaya ching, el baile del perro, y el baile del perro, y el baile de la sesión porque estemos con los seis de placeros de la sesión que bailó con el es el baile del submarino sólo probable que se escore, sólo uno vamos a bailar de la mano de los instrumentos con la pata y el brazo ¿Quién más le va a acompañar? ¿Dónde están esas minas? ¿Con quién vas a bailar? Agarra los instrumentos ¿Quién más va a bailar? ¿Venga? Venga, princesa Vaya, venga, venga ¿Cuántas una? Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, que no hay más ¿Aquí se hace en el dolor? Ve allá, princesito Agárrese ese, mi buenista Agárrelo bien fuerte Venga, princesa Hey, José Salvo ¿Listo? Dentro de mí mi alma me destroza Venga, venga mi alma me destroza Per Syndra No voy a doer la fiesta y esta noche va a beber No voy a cenar, me voy a doer el solucho, solucho, solucho solucho, 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 solucho Porque sabe que la cama, 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 cama se va a pepe la puerta en la puerta que queda Que soy súper rindero Que soy súper rindero Poética para el frente porque no están bailando ahí atrás de frente con su mariachi, de frente con princesa Amigos en la cintura, en la cintura, en la cintura Y bailando, un, dos, tres, mariachi Uooooooo EL VAERE DOR PERRON TIRU VAERE DE LARO TIRU VAERE DE LA JA' TIRU VAERE DE P. O用, TIRU VAERE DE LARO EL VAERE DE LARO EL VAERE DE LARO TIRU VAERE DE LA JA' TIRU VAERE DE LARO TIRU VAERE DE LARO LLUERÍ DE SKIER SOUNDS DIA' UR HIGHI UR NAMA SINDA LLUERÍ UR HIGHI Y si no sentes tú, con mi destino y con mis sueños te contento de vivir ¡Gosa lo reina! ¡Ay! ¿Cómo dice? ¡Mi cara! ¡Bien aplauso, bien movida! ¡Fuerte el aplauso para nuestra regla del rollo! ¡Muchísimas gracias! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Señor! Y el aplauso, bien movidito, para caernos con mucho amor Hasta este momento, ministro Zongra, de parte del mariachi, te tenemos este detallito Para que te acuerdes siempre de nosotros Y también te vamos a obsequiar una canción más, antes de despedirnos Si tienes alguna en especial, alguna en mente ¿Los cazahuates? ¿Cuál sería, por ahí? ¿Los habían dicho en tu pelo? ¿Los cazahuates? ¿Los habían dicho en tu pelo? ¿Los de agosto? ¿Los de agosto? ¿Los cazahuates? ¿Los casan? ¿Los de agosto? ¿Los de agosto? ¡Edi! ¿Los cazahuates? ¿Los cazahuates? ¿Los cazahuates? ¿P recession? ¿Tu pelo? Si Sí Esa Muchísimo amor, sumarecho covenil, primera clase Que siga la rumba y hasta una próxima oportunidad No olviden seguirnos en redes sociales como sumarecho covenil Primera clase Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase O comunícate al 372-6721 O al 310-595-4908 O al 310-595-4908